Hola, mi nombre es Danilo, soy empleado bancario, me están entregando hoy mismo la llave de la casa de Márquez y bueno, una experiencia muy muy linda, muy placentera, encontrarse con algo que uno planificó tanto y que es un regalo hoy en día tener tu casa, así que bueno, les recomiendo que sigan con Márquez que no pierdan pisada, el arquitecto siempre estuvo con nosotros en los cambios, modificaciones que hemos querido hacer así que la verdad que bueno, van a estar entregando lo que planificamos juntos, así que muchas gracias a Márquez y a todos los chicos